Se dice que en la huasteca se han tenido que conformar con la reciente visita de parte de Erendira Galvez Ruiz, hermana de la candidata presidencial de PRI-PAN-PRD, Xochitl Galvez. Trascendió que organizó una conferencia de prensa para informarles a los huastecos que Xochitl recorre distintos lugares de la República Mexicana con motivo de su campaña política y que eso le ha originado traer una saturada agenda de trabajo y que no hay fecha para que se haga presente. Queda esperar para saber si habrá campaña de proselitismo para ir a arropar a los candidatos de esa alianza. Se dice que entre el electorado pachuqueño es un secreto a voces que la obsesión de Benjamín Rico Moreno, candidato de Fuerza y Corazón por Hidalgo, a la presidencia municipal de Pachuca es llegar a la Casa Rul para cobrarle afrentas al actual alcalde pachuqueño, ya que entre ambos traen pleito casado y no se perdonan los múltiples desencuentros que se han suscitado entre ellos desde el inicio de la presente administración municipal, en puntos opuestos, Baños ya fuera de las filas del tricolor y Benjamín, enarbolando a su partido y sus aliados. Comentan los bien enterados que Rico trae clavadas muchas cuentas pendientes que Saldar, con quien fue su compañero de fórmula, y lograron ganar hace cuatro años para llegar a la oficina principal del edificio de la Plaza Pedro María Anaya, en la capital del estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!